Un saludo cordial señoritas y señores estudiantes, como habíamos revisado la clase anterior, el objetivo era depositar nuestra página web en un sitio web ya en internet. Para ello se había dado una opción de colocar nuestro sitio web en este repositorio ubicado en internet denominado 30webkos.com o webkos.com. Entonces para ello lo que hacemos es en la barra de direcciones digitamos https2.slash.slash.es.30webkos.com. Pulsamos la tecla Enter y esperamos a que se nos cargue esta página. Bien, una vez que ya tenemos aquí esta página podemos visualizar que aquí me presenta, me dice web hosting gratis o hosting gratis en donde me permite trabajar con php, mysql, el cpanel y además de ello no me emite ningún tipo de publicación. Entonces hacemos clic en empezar. Como ustedes pueden observar me redirecciono o me envío a donde me dice hosting gratis. Aquí está lo que me permite o lo que me ofrece cuando utilizo de manera gratuita y lo que hago clic es en el botón registro gratis. Nos ubicamos en este espacio y como ya se había indicado aquí ustedes lo que tienen que digitar es el correo personal de Esther. En este caso voy a utilizar tercercursobt.2020.gmail.com También se les había mencionado que la clave hay que poner una clave que no sea la misma del correo electrónico. ¿Sí? Hacete repetir la clave y finalmente hacemos clic en registrar. Bien, para no poder tener problemas con la clave, en este caso voy a utilizar la misma que utilicé para no perder. Bien, ingresada la clave y vuelto a repetir la contraseña, recuerden no utilizar la misma del correo. Hacemos clic en registro que me dice que si deseo guardar esta clave para este sitio, en mi caso le pongo no guardar. Ahora, esperamos un momento para que se me registre y se verifique que el correo electrónico ingresado no haya sido ya utilizado anteriormente. ¿Sí? Entonces aquí me dice que ya ha sido enviado un mensaje a mi correo electrónico y haga clic en continuar. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Me ubico en otra pestaña, selecciono el correo electrónico que utilicé. ¿Sí? Bueno, aquí sí me va a pedir el correo, la contraseña del correo electrónico. En este caso ya está ubicado. Hago clic en siguiente. ¿Sí? Ya, como podemos observar, bueno, aquí también ya están, han aumentado algunos mensajes de correo que se les pidió y que envíen desde sus correos. Y hacemos clic donde dice aquí, confirme su dirección de correo electrónico para registrarse en mi web host. Hacemos clic en este mensaje. ¿Sí? Miren, aquí me dice que me da la bienvenida. Bienvenida y acabamos y ojo, aquí tengo que hacer clic en este botón que me dice que va a verificar mi correo electrónico ya que yo puedo ingresar cualquier correo electrónico inventado y luego no me permite continuar con el proceso. Entonces, aquí es necesario que nos ingresemos al correo electrónico que hayamos puesto, ¿sí? Y luego hagamos clic en el botón verificar e-mail. Esperamos igualmente un momento para que me siga realizando la configuración ya de la plantilla para que yo pueda configurar el sitio web. Y aquí me dice que el correo electrónico que hayamos puesto y aquí me dice que el correo ha sido ya completamente verificado y que haga clic en Inicializar. ¿Sí? Como les había mencionado en la clase anterior, aquí me dice que es lo que deseo hacer. Entonces, en este caso, espero un momento a que se continúe cargando y aquí me dice que, bueno, algunas opciones de lo que yo voy a trabajar. En este caso, en este caso, yo no voy a crear un blog, no voy a crear la página web porque ya la tengo creada. Aquí dice, entonces, cuida lo que es una tienda, no voy a hacerle. Y un espacio web acá desde código HTML, me podría convenir este, o si no, le pongo otro. Entonces, aquí le pongo Get Chrome, o bueno, en este caso, voy a saltarme esta publicidad. Y aquí ya me pide el nombre del correo electrónico del sitio web, ¿sí? En este caso, le voy a poner de ser curso DTE. ¿Sí? Me pide el nombre del proyecto y yo le voy a poner el nombre de ser curso DTE. Luego, ya me da una contraseña, entonces, lo que voy a hacer yo es copiar esta contraseña porque posiblemente después me tenga que utilizar. Y hago clic en su nombre. Ahora. A ver, me parece que no me permite. No me permite espacios en blanco, veamos si es que me permite. Entonces, una vez que ya he puesto un nombre al sitio, inmediatamente me menciona que es lo que yo deseo hacer. Y si deseo, aquí, usar este sitio web para construir desde cero. Entonces, en este caso, como yo solamente voy a subir la página web, aquí me dice instalar WordPress, no deseo, y cojo el botón en donde, bueno, aquí también me está indicado que es el más popular, el más utilizado, es de subir mi sitio web. Ahora, hago clic en Excel. Una vez que ya he hecho clic en ese espacio, entonces aquí me indica primero el nombre, ¿sí? Luego me dice que me da opción de tener dos carpetas. Esta es la carpeta publica HTML y la carpeta TEM. Como se les había mencionado en la clase anterior, dentro de TEM, ¿sí? Dentro de TEM es lo que yo voy a depositar en la carpeta denominada web store. Y si en el caso no se puede subir las carpetas, entonces lo que tenía que hacer es subir los archivos. Vamos a hacer un ejemplo. En este botón, pues aquí me dice subir archivos, seleccionar archivos. Entonces, yo busco dentro de mi disco local CD, perdón, el app server Leonardo, triple W, web 2, y aquí lo que necesito es simplemente copiar solamente index y enviar. Entonces, voy a seleccionarle, como pueden observar aquí a seleccionar, enviar e ingres, y hago clic en abrir. Aquí me menciona el tamaño o el peso de los dos archivos y haga clic en subir. Entonces, aquí sí ya depende de la velocidad del internet y automáticamente ya vemos que tenemos registrados los dos archivos. Como les había comentado en la clase anterior, en el caso que no me permita subir archivos, concretamente los archivos, entonces lo que yo tengo es que ir creando uno a uno. Vamos a ver si es que es posible que esta carpeta que se encuentra ubicado en la unidad D, dentro de app server, dentro de triple W, en web 2, toda esta carpeta ASC, le voy a comprimir. Pero la net dice que se necesita que se comprima en formato C, ¿ok? Entonces, ¿qué hice? El botón derecho del mouse en la carpeta, me trata de enviar, y donde dice carpeta comprimida en C. Y esperamos que se comprima. Como ya tenemos aquí, no es necesario renombrar, abrimos nuevamente nuestro panel de control de nuestro sitio web, y hacemos clic en Punglo a Archivos, y hacemos clic en Seleccionar Archivos, y veamos si es que es posible subir, ¿sí? La carpeta ASC. Bien, entonces como ya observamos aquí, tengo esta carpeta, pero está desempaquetada. Entonces aquí voy o busco la opción que me permita desempaquetar, ¿sí? Puede ser en los botones ubicados en la parte superior, o si no, en la misma. Entonces aquí me da la opción de extraer. Esta carpeta me dice que va a extraer ASC, ¿sí? Entonces le pongo extraer. Bueno, aquí me dice que este es el problema que me da al momento de desempaquetar. Entonces me dice que no está funcionando bien el FTP al momento de crear o de desempaquetar los archivos. Entonces, para evitar este error, lo que hago es, le borro la carpeta empaquetada, y me doy el trabajo de ir creando idéntico los nombres, ¿sí? En este caso, miren, me dice nuevo archivo, nueva carpeta. Entonces yo sé que la carpeta se llama ASSets. ¿Sí? Y dentro de ASSets creo cuatro carpetas. La primera que se llamaba es IMG. La siguiente es JS. La otra es CSS. Y la carpeta ON. Con todo verifiquemos. ON. Crear. ¿Sí? Una vez que ya tenemos creada esta carpeta, simplemente lo que voy es a subir, ahora sí, los archivos dentro de las respectivas carpetas. Para ello me ingreso. Ahora sí me voy a subir. Y aquí me ingreso a CSS. Y cojo CSS. Selecciono los tres archivos. Hago clic en abrir. Y hago clic en subir. ¿Sí? Como ven, son demasiado pequeños los archivos. Nuevamente me regreso. Ahora voy a subir lo de fonts. Estoy en font. Voy a dar a subir archivos. Seleccionar archivos. Me regreso a ASSets. Selecciono fonts. Selecciono todos los tipos de letras. Y hago clic en abrir. Y me voy a unroar. Dependiendo de la velocidad del internet, es lo que nos va a permitir subir estos archivos a nuestro post. Ya está subido. Me regreso. Nuevamente me voy a animation. Hago clic en unroar archivos. Seleccionar archivos. Me regreso a CSS. Me voy a IMG. Y selecciono aquí todos los archivos. Hago clic en abrir. Estas son la mayoría de archivos. Y en unroar. Como les había mencionado, ya depende de la velocidad del internet en la que nos va a permitir subir estos archivos a nuestro repositorio. En este caso, tenemos una velocidad muy buena. Nos vamos a JS. Nos vamos a unroar. Seleccionamos el archivo. Regresando. Regresamos a ASSets. Abrimos JS. Subimos todos estos archivos. Hacemos clic en unroar. Y definitivamente ya tenemos subidos todos los archivos. Nosotros nos vamos a public. Vemos que ya tenemos el índex de identidad. Dentro de ACSets tenemos las cuatro carpetas. En cada una de las carpetas ya tenemos el archivo. Este sería todo el proceso para subir los archivos. Todo el proceso que nos permite subir los archivos. Luego tenemos nosotros que, bueno, tenemos que probar estos archivos. Entonces, yo lo que he hecho es salirme para aquí que me permita no ingresar, sino me permita ejecutar. Entonces, aquí basta con haber ya subido los archivos. Me dice que ya se está ejecutándose. Y aquí yo ya tengo el link de mi URL creado. Entonces, basta con hacer clic en el link. Y podemos nosotros evidenciar que nuestra plantilla ya fue subida a un sitio web de internet. Ya no a un sitio web local, sino a un sitio web de internet, ¿sí? Y aquí me va indicando todos los cambios que nosotros teníamos realizado, ¿sí? Eso es todo. La práctica que tenían que haber hecho y que aquellos estudiantes que no lo hicieron, deben necesariamente volverla a repetir para que en el correo debe que se encuentren ya los mensajes de enviados desde su sitio web. Eso es todo. Las indicaciones que se les comparten.